Digo categóricamente que al doctor Julio Jacín le van a quitar su visa teniendo como precedente a Roberto Rosario. De repente olvidamos que a Roberto Rosario le quitaron la visa no por ningún tema legal que digamos o alguna errata quebrantando la ley en territorio norteamericano, no. Pero esa actitud inamistosa de cara a este señor por parte de la Junta vino por un desacuerdo en torno al debate aquel sobre la interpretación de la famosa y polémica sentencia que supuestamente iba a regularizar entre comillas a los vecinos. Pues ahora en torno al mismo tema el doctor Julio Jacín y lo voy a poner por esta vía, dijo lo siguiente. Y quiero que ustedes escuchen con todo y malas palabras. No sé si producción entienda que eso, ¿qué dice producción en torno a eso? Colocamos el audio íntegro del doctor Julio Jacín con todo y malas palabras. Pero el doctor Julio Jacín, yo lo voy a poner y voy a retirar el celular cuando él diga la mala palabra. El doctor Julio Jacín ha dicho que tienen que ser muy HDP, déjenme ver si está, muy HDP los vecinos, no los vecinos, sino Estados Unidos de Norteamérica por la manera en que se están manejando de cara a República Dominicana. Con el hecho de que han colocado un embajador en territorio del vecino país y no uno en República Dominicana. Y yo dije en su momento que eso era muy peligroso porque la interpretación inequívoca de tener un embajador en el vecino país y no en República Dominicana significa, número uno, que ellos entienden que como es una sola isla, la política de la misma se puede manejar desde un único centro geográfico. Y dos, como colocaron ese centro geográfico en el vecino país, significa, escueta, lisa y llanamente, que le van a dar preferencia a los intereses, si es que los tiene, los intereses del vecino país. En todo caso, no se va a reconocer los intereses de República Dominicana como nación. Pero Julio Jacín ha dado un paso más allá y ha desafiado directamente al imperio y le ha dicho que le quiten la visa. Y como a Roberto Rosario, que es un funcionario o fue presidente de la Junta Central Electoral, le quitaron la visa, señores. Entonces, bueno, pues, Julio Jacín ha desafiado al imperio y le ha dicho que le quiten la visa, que no importa que se la quiten, que se están manejando de una forma irrespetuosa de cara a República Dominicana. Pero ¿saben por qué razón yo estoy hablando de esto? Porque entiendo que otros comunicadores deberían sumarse al planteamiento de Julio Jacín. Ya basta de posturas tibias, de posturas xenoflexas, de posturas complacientes, de posturas ambivalentes. Y voy más lejos. Así como en República Dominicana la clase media tiende a castigar al funcionario corrupto socialmente, deberíamos comenzar a castigar a todo aquel comentarista o persona que haga opinión pública que se muestre comprensivo de cara a la realidad de lo que ocurre de aquel lado. Tenemos que adoptar una postura totalmente radical en torno a este tema. Si agarramos a un funcionario público y porque se entiende que es corrupto, lo aniquilamos socialmente, lo sepultamos moralmente, eso mismo, pero peor aún, debemos hacer con todos los comunicadores que se sienten a reflexionar sobre la realidad del otro país, ¿no? Y que incluso entonces hable de que en efecto en República Dominicana a esa gente se le está quebrantando sus humanos derechos. A lo que yo respondería, hermano mío, pero ¿cómo usted tiene el tupeje de aupar y respaldar una solicitud de una minoría que donde primero se les falta al reconocimiento de sus derechos humanos es en su propio país, en donde primero, antes que nada, se desintegra físicamente a una persona ante cualquier nimiedad es en ese país. O sea, los primeros que faltan al respeto de la dignidad humana de esa gente son ellos mismos. Y si ellos están saliendo de allí para venir a la República Dominicana, no es porque son masoquistas, es porque simplemente reconocen que en su tierra no existen tales derechos. Entonces, ¿cómo es posible de repente que se venga a pretender que en suelo del anfitrión se exijan los derechos que en su propio país no se garantizan? Amén, de que si están aquí es porque por la milla se les respetan. El simple hecho de que se demande la... Oigan esto que voy a plantear ahora. El simple hecho de que se demande mano de obra, oigan bien, mano de obra en el sector de la construcción por parte de los nacionales del vecino país es un reconocimiento de que se les necesita. Y como se les necesita, se les tiene un mínimo de respeto. Estoy planteando un mínimo de respeto en el peor de los casos. Pero en su país, donde ni siquiera existe una dinámica económica equiparable en lo más mínimo a República Dominicana, podemos aplicar perfectamente el principio de Yuval Harari que plantea es mejor ser explotado a no ser necesitado. En República Dominicana se les necesita. Oigan bien, es mejor ser explotado a no ser necesitado. En su país, como no existe una dinámica económica robusta, no se necesita el recurso humano. Y como no se necesita el recurso humano, se les falta el respeto al más alto nivel. Y el más alto nivel es quitarle la vida ante cualquier pendejada. Por eso que usted ve que las bandas tiran para aniquilar. Por eso que usted ve que cuando la población civil captura a un miembro de las bandas, procura desintegrarlo. Porque el prójimo no se necesita declarar al prójimo. Porque no existe una economía a nivel doméstico y a nivel, digamos, social mínimamente en proceso, si se quiere. Ahora, República Dominicana tiene una industria de la construcción. Necesita mano de obra. Y esa mano de obra puede ser la del vecino país. y otras tantas áreas que tenemos acá que están corriendo que allá no existen. O sea, el irrespeto que se tiene por la mano, por la dignidad de esa gente tiene que ver también con el hecho de que no existen dinámicas económicas complejas, dinámicas económicas estables en donde se demande el recurso humano. Esa es una vertiente del problema. Yo he hablado ya del ámbito moral, pero bueno, eso que acaba de hacer Julito Jacín me parece algo probable, me parece algo admirable, sí, ha desafiado a la embajada que le quiten la visa, pero está diciendo él que eso que la embajada está haciendo, o más bien al imperio como tal, es un asunto, digamos, una falta de respeto en grado sumo a la dominicanidad. Yo quisiera ver, oigan esto, yo quisiera ver un presidente un día que se pare en una transmisión en vivo en el palacio y diga el imperio me está acorralando, el imperio quiere que le acepte cuatro millones de nacionales del vecino país, y yo he dicho categóricamente que no. Ahora bien, a raíz de mi respuesta lo que viene es un ataque al gobierno, aparecerán por ahí casos de corrupción, lo sabrá porque son seres humanos, y otras tantas cosas en aras de desestabilizar el gobierno. Ahora bien, yo quiero saber, dirá el presidente, a la población con quien yo cuento, si cuento con una masa de borregos estúpidos, imbéciles, retrasados mentales, oligofrénicos, manipulables, que se van a sumar a esas campañas para desestabilizar el gobierno y sacarnos del poder, perdiendo así República Dominicana, la única posibilidad de tener en el Palacio Nacional alguien a quien le duela el país. O, si es una masa de personas que entienden que no habrá mejor lugar donde vivir y disfrutar su dominicanidad que este país, República Dominicana, que se va a echar a perder si permitimos que cuatro millones de vecinos lleguen a este lado. Díganme, dirá ese presidente, díganme si se van a sumar a aquello para mañana mismo renunciar y volarme los sesos. Mañana mismo renunciar y ¡pam! porque esta lucha yo no la voy a librar solo. Ahora, ustedes me dicen para yo saber qué hacer. Ahora, si yo no cuento con ustedes, mañana mismo yo renuncio. Ahora, si cuento con ustedes, sí, presidente, bueno, pues, esta P90 que está aquí es una de dos, o para salir a defender República Dominicana o para hacerlo otro, porque a mí no me interesa, dirá ese presidente, vivir en otra parte del mundo que no sea aquí, República Dominicana. Yo quiero ver un presidente que se deje de mojigatería, un presidente que le hable claro a la población y que le revele cuáles son las presiones a las cuales se somete el Palacio Nacional por parte de los organismos supranacionales, porque ese es un error que cometen estos mandatarios dominicanos. Exterioricen esto, señores. Cuando un organismo internacional pretende doblegar a un gobierno dominicano para que se damos en la frontera, comuníqueselo al resto del país, hágaselo saber a la población, no coja ese tiro innecesariamente usted, el presidente que sea, hablo de presente a futuro, dígale a la gente lo que hay para que cuente usted entonces con el apoyo de la población. Ahora, si usted ve que la gente no le apoya en eso, tenga dignidad y renuncie al cargo. Ese presidente imaginario que yo quiero que se haga real es el mismo que si ve que la población no le apoya, va a decir, no, 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 ok, yo no me voy a quedar aquí a ver cómo esto se echa a perder. Yo me quito ahora mismo porque quiero irme de este mundo dejando una república dominicana viviente. Yo no quiero ser testigo de una república dominicana moribunda, por eso me quito ahora. Agárrala el dispositivo aquel desintegrador de la vida y hace como Kurt Cobain de Nirvana. ¡Ya! ¡Ya! Hay que tener dignidad. por encima del poder está la dignidad humana y antes de comenzar a echar improperios, antes de perder totalmente el control, yo voy a dejar esto aquí. Yo apoyo la postura de Julito Jacín, de quien auguro que lamentablemente en cualquier momento le van a quitar la visa por lo que acabo de decir y la manera desafiante en la que acaba de enfrentarse al imperio. yo voy a dejar esto. Gracias por ver el video.